Hola, bienvenido a tu canal de modas. Hoy les traigo vestidos pegaditos para chicas que les gusta usar esta clase de ropa. Vestidos endallados sin pasar vergüenza. Podemos ponernos estos vestidos, pero siempre y cuando tener el máximo cuidado para qué actividades los vamos a utilizar. Nosotros las mujeres de vez en cuando nos levantamos con ganas de lucir unas curvas, pero nos arrepentimos a la mitad del camino. Porque no logramos que ese vestido ceñido sea justo como deseamos a nuestro cuerpo. O porque hay miles de cosas que nos hacen sentirnos incómodas cuando lo traemos puesto. Para que no te pase eso y puedas disfrutar el 100% de esa prenda linda entallada, te traigo este video para que escojas un vestido para que lo puedas lucir en tus actividades muy importantes. Estos tics yo sé que te cambiará la vida y espero que te guste. Uno de ellos es usa tu talla correcta. Ya sé que suena muy obvio, pero seamos sinceras cuando vamos al probador, no llevamos nuestras tallas y una más chica por si acaso ocurre algún milagro. Y hay a veces en las que las tallas más chicas nos quedan mal. Pero es obvio, no es la última persona que lo hace, todas lo hemos hecho. Y aún así nos llevamos. No hagamos caso con este tipo de prendas porque creemos que la diferencia es enorme. Así es de que tengamos ese cuidado, chicas, con estos vestidos. Podemos caminar con él, podemos caminar con el vestido. Esta es la prueba de fuego. Si no puedes dar un paso natural y normalmente con el vestido puesto, entonces quiere decir que necesitas una talla más grande. No te aferres porque te vas a lamentar. Si te llevas un vestido pequeño, se te abre, se te rompe o alguna cosa. Tienes que tener también una práctica como sentarte. Otra prueba súper importante es que no se rompa al sentarnos. Si no sucede, ya vas. Has ganado con tu office, con tu vestido hermoso, si lo quieres usar para alguna actividad importante. Pero no solo eso, también tienes que aprender a sentarte, a pararte, a andar porque no vas a andar mostrando todo a la hora de sentarte. Tienes que tener ese máximo cuidado. Tenemos que tener eso como disciplina, le diría yo. Revisa mil veces tu vestido antes de ponértelo. Súbelo, bájalo, una, dos, tres, cuatro, cinco veces consecutivas. Hazlo con el vestido puesto, sin el vestido puesto. Así te asegurarás de que no vaya a fallar al momento menos oportuno. Así de que ya vas bien ensayadita con tu vestido bonito y lista para tu fiesta. Otra cosa, mis hermosas, es usar ropa interior adecuada. La ropa interior es súper importante. No está nada padre que se te ande marcando todo el calzón. Tenemos que invertir en una que sea especial para este tipo de prenda. Si no tienes idea de usar un bloomer o un calzón que se te marque todo y se te vea todo. Se ve horrible. Así de que asegúrate de usar bloomeres o calzones que sean sin costura. Lucir sexy no significa que tienes que estar incómodo o vivir suplicando que te vean como cuando te paras. Hay ropas entalladas que quedan bonitas, exageradamente cómodas. No andes por la vida sufriendo. Es mejor buscar la opción correcta para ti. Estos eran los tips que yo les traía para estos hermosos vestidos. Espero que les haya gustado y espero que lo compartan, chicas. Y nos falta la segunda parte de este video porque está muy bonito el documental. Lindísimo, la verdad. Tenemos mucho que aprender. Espero lo disfruten y lo compartan. Siempre invitándote a que te suscribas a este canal. Video todos los días. La compartida es gratis. La suscripción también. Así de que te invito. Hay más videos que sé que te gustarán. Compártelos para seguir yo haciendo más videos como este. Bendiciones y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao, chao. Hola, mis hermosas. Si vas a usar fajita con estos vestidos porque tienes algunos gorditos que no quieres que se te vean, usa una prenda bonita, a lo mejor con una faja moderadora. Así podrás andar más segura y más cómoda. Porque tampoco te puedes poner una faja muy apretada en la cual vas a andar mal en toda tu actividad. Así de que aprende a ponerte algo en lo cual vas a andar cómoda. Gracias. Gracias.